El informativo. Una buena tarde, tengan todos a esta hora Carlos Figueroa y Ruth del Salto junto a ustedes en esta emisión del informativo de NTN 24. Carlos, un buen lunes. Buen inicio de semana, Ruth. Bienvenidos todos. El informativo con Carlos Figueroa y Ruth del Salto. Empezamos con el desplome financiero en Argentina después de las primarias de este domingo en las que el kirchnerismo superó en votos al presidente Mauricio Macri que aspira a la reelección. El valor del dólar con respecto al peso argentino, la moneda local subió este lunes en un 30% y alcanzó niveles históricos. Hoy en el Banco de la Nación el dólar se vende a 61 pesos. Al cierre de la semana pasada, la divisa se vendía a 46,20 pesos. El alza es de 30 puntos porcentuales. Se trata del mayor salto desde que el actual gobierno argentino levantó en diciembre de 2015 los controles de cambio que había impuesto la hoy expresidenta Cristina Fernández. La decisión provocó entonces una subida del 36% en el precio del dólar hace más de tres años. Los mercados han reaccionado desfavorablemente a la derrota en los comicios de ayer de Mauricio Macri que aspira a la reelección y el triunfo del candidato kirchnerista a la presidencia. Alberto Fernández temen que las primarias en una señal de lo que el país podría volver a medidas como los controles cambiarios y de capital. Alejándose de la apertura de Macri. Y es que el gobierno de Mauricio Macri sufrió este domingo un duro golpe en las elecciones primarias en las que se eligieron las fórmulas que se van a disputar la presidencia el próximo 27 de octubre. Así es, Macri que busca la reelección quedó 15 puntos por debajo del peronista Alberto Fernández, quien tiene como fórmula vicepresidencial a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. Tras el cierre de las urnas, en la campaña de Mauricio Macri aseguraban estar contentos con los datos preliminares que arrojaban los sondeos a boca de urna. Pero el escenario cambió en la noche del domingo con los primeros resultados oficiales. Duele, duele que hoy no hayamos tenido todo el apoyo que esperábamos, pero a partir de mañana seguiremos trabajando, haciéndonos responsables. Todos ahora somos más responsables, todos somos más responsables de que este país salga adelante. Macri, quien convocó de inmediato a una reunión de gabinete, insistió en que a pesar de las dificultades económicas, Argentina necesita mantener el rumbo para evitar los errores del pasado. El nivel de dificultades que hemos tenido estos últimos años, que enfrentar dificultades enormes que tuvimos que enfrentar, ha llevado a que haya mucha angustia, mucha duda. Pero insisto, estoy acá, como dije el primer día, para ayudarlos. Estoy acá porque amo este país, porque creo en cada uno de ustedes, creo en lo que podemos hacer. Y mientras Macri reconocía que había tenido una mala elección, en la otra orilla, Alberto Fernández, exjefe de gabinete de Cristina Fernández, celebraba con sus seguidores. Gracias de corazón, porque estoy seguro, estábamos seguros que la Argentina necesitaba terminar con este tiempo y construir otra historia. Y estoy seguro que hoy, que hoy, los argentinos empezamos a construir otra historia. El dirigente peronista prometió construir una mejor Argentina. No venimos acá a restaurar un régimen, venimos acá para crear una nueva Argentina, que tome en cuenta las mejores experiencias, que termine con este tiempo de mentiras y que le dé a los argentinos un horizonte mejor para el futuro. Obtuvo el 47% de los votos en las elecciones primarias en Argentina, frente al 32% de Macri. Los resultados complican las aspiraciones del actual mandatario de mantenerse en la Casa Rosada y abren la puerta al regreso del kirchnerismo al poder, con la expresidenta Cristina Fernández como fórmula vicepresidencial de Alberto Fernández. Es una voz que debe ser escuchada por todos, por los que somos destinatarios de lo que podría denominarse un triunfo, pero también una voz que debe ser escuchada por el gobierno. Los candidatos definirán la carrera por la presidencia el 27 de octubre. Si ninguno logra entonces el 45% de los sufragios, se reencontrarían en un balotaje el 24 de noviembre. Entre el descontento y la indignación, así se encuentran varios ciudadanos tras el resultado de las primarias en las que el kirchnerismo superó en votos al presidente Mauricio Macri. No puedo creer que prefieran un chorro, una delincuente, la patota, todo eso, todo eso, que no agradezcan todas las obras, no sé, todo eso, mal, mal, la verdad, mal. Una bronca que no, vengo con una tristeza que no puede ser. Los argentinos, la verdad que me parece que no aprendieron mucho de estos años. Creo que va a volver a gobernar kirchnerismo duro, que me parece una mala noticia. Igualmente Macri es un mal gestor de la economía, muy mal gestor de la economía, que aplicó un gradualismo que no sirvió mucho. El gobierno tiene que apostar dos meses con muchas políticas para revertir esto y tratar de ir a un balotaje. Ojalá hay que ser active, porque hay mucha gente que quiere trabajar y no tiene, no puede. Llegamos a fin de mes con lo justo, ya estamos trabajando para pagar los impuestos, para guardar un pesito, ya se terminó hace rato. En Guatemala, el candidato de centro derecha, Alejandro Giammattei, es el presidente electo. En la segunda vuelta, marcada por el alto nivel de abstención, Giammattei obtuvo el 58% de los sufragios frente al 42.05% de su contendora, la socialdemócrata Sandra Torres. El mandatario electo va a tener como retos principales durante su administración disminuir la migración irregular de guatemaltecos hacia los Estados Unidos, el acuerdo de tercer país seguro y la disminución de la pobreza, la corrupción y también de la violencia. Giammattei va a suceder a Jimmy Morales a partir del 14 de enero del próximo año. Va a ser un inmenso honor ser el presidente del país al que amo tanto. Guatemala cambia de rumbo político. El conservador Alejandro Giammattei se convirtió este domingo en el sucesor de Jimmy Morales, tras vencer en el balotaje a la socialdemócrata Sandra Torres con el 58% de los votos. El médico de 63 años se impuso en una jornada marcada por el abstencionismo, que según datos preliminares del Tribunal Supremo Electoral podría superar el 55%. Giammattei, que asumirá el cargo el 14 de enero de 2020, aseguró en su primer discurso que estará al servicio de los guatemaltecos y que reconstruirá el país afectado por la corrupción. Van a encontrar un presidente cercano a la gente, un presidente que sabe que lo que hay que hacer es reconstruir nuestro país. El presidente electo recibió la felicitación de su antecesor, con quien empezará este martes el proceso de traspaso de poder. El pasado mañana nombraré al equipo de transición y sobre todo llamar a un gran acuerdo nacional, un acuerdo de país que es tan importante. A partir de este momento informo al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional que nuestra administración de gobierno está preparada para iniciar oficialmente un proceso de transición transparente y ordenado. Aunque durante la campaña electoral Giammattei evitó hablar sobre el acuerdo firmado por la administración de Jimmy Morales con Washington sobre el tercer país seguro, este sin duda será uno de los grandes retos de su gobierno. Yo sí le puedo decir que como estaba no le conviene al país. ¿Por qué? Si no tenemos la capacidad para atender a los propios, imagínense a los ajenos, es decir, tiene que ser reconocido por los dos estados. Implica que tenga que ser conocido, en el caso de la constitución de Guatemala, por el Congreso de la República. El conservador tendrá como objetivo frenar la migración irregular de sus conciudadanos a la Unión Americana. Al respecto lanzó una crítica a las políticas migratorias de Donald Trump. Un muro físico no detiene la migración, un muro de armas no detiene la migración, lo único que detiene la migración son muros de prosperidad. Si la gente tiene vivienda, salud, educación, seguridad y empleo, ¿quién se va? Giammattei, que padece desde los 40 años esclerosis múltiple, tendrá retos como la disminución de la pobreza que afecta al 57% de la población, la corrupción y la violencia. Juan Guaidó ha denunciado que el régimen de Venezuela pretende disolver la Asamblea Nacional, el único organismo electo por el pueblo y que él preside. El mandatario encargado de Venezuela aseguró que se trataría de una nueva ofensiva contra los detractores de Nicolás Maduro y que el golpe sería asestado por la Asamblea Nacional Constituyente madurista que convocaría ilegalmente a nuevas elecciones en Caracas. Luis Alejandro Laya tiene las reacciones. Luis, adelante. Hola, buenas tardes. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, denunció la noche de este domingo que el régimen de Nicolás Maduro planearía a través de la Asamblea Nacional Constituyente y también del Tribunal Supremo de Justicia disolver a la Asamblea Nacional y convocar elecciones adelantadas para acabar así con la voluntad del pueblo venezolano. Ellos han hecho esta denuncia de la siguiente manera. Quiero decir con mucha responsabilidad que hemos recibido información importante sobre las pretensiones de una nueva locura. Una locura a la cual ya hemos visto a una dictadura, a un régimen que no tiene escrúpulos. Pretenden clausurar ilegalmente el parlamento venezolano. Por eso la convocatoria del día de mañana, de manera casi irregular a la ANC, sabemos que solamente la convocan cuando van a perseguir, cuando van a llenar inmunidades parlamentarias. El día de mañana pretenden, desde disolver el parlamento, convocar ilegalmente elecciones parlamentarias o incluso también perseguir masivamente diputados. Por su parte, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, ha señalado que todas estas amenazas de la Asamblea Nacional Constituyente no detendrán la voluntad de cambio del pueblo venezolano. También ha señalado que hay que esperar cuál es la decisión que se toma desde el Tribunal Supremo de Justicia y también desde la Constituyente, pero que lo único que ha hecho este organismo es destruir las libertades del pueblo venezolano. No va a resolver el problema de este país cualquiera de las amenazas que están haciendo. La ANC durante dos años lo que ha hecho es generar más inflación, más represión, más persecución, un país destrozado y más pobre. Hoy ese régimen, ese modelo, es el que es el culpable de cada una de las cosas que nos están pasando en el país. La mayor sanción que tiene este país es que Maduro esté en el poder. Que cada una de esas amenazas que hoy hacen desde el régimen es la muestra de que tienen miedo, es la muestra de que le tienen miedo al cambio político que se avecina. Así es que los diputados de la Asamblea Nacional son orgullo y expresión hoy de la lucha democrática. Para esta tarde, luego de que haya los pronunciamientos por parte de los organismos de Nicolás Maduro, se espera una rueda de prensa del presidente encargado Juan Guaidó en la que hable de las decisiones y de las nuevas acciones que podrían tomar tras lo que ocurre al día de hoy. Desde Caracas, Venezuela para NTN24, Luis Alejandro Alaya. Luis Alejandro, gracias por tu reporte. Una buena tarde en Caracas. Nuevos cambios en la política migratoria del presidente Donald Trump. Ahora los agentes migratorios deberán analizar nuevas variables al momento de evaluar si otorga la residencia a extranjeros que se encuentran de forma legal en la Unión Americana. La Casa Blanca va a revisar si los solicitantes de este beneficio son o podrían ser una carga para el gobierno federal desde el punto de vista económico. Las autoridades verificarán, por ejemplo, si los solicitantes de residencia utilizan fondos públicos, asistencia alimentaria o cupones de vivienda. La noticia en desarrollo con Emiliana Molina en Washington. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bajo la implementación de esta política, la administración de Donald Trump busca penalizar a aquellos inmigrantes legales que dependen de servicios públicos en Estados Unidos. Esto según el director interino de la Oficina de Servicios, Inmigración y Aduanas, Ken Cuccinelli, en una rueda de prensa esta mañana, quien asegura que la administración de Trump prestará especial atención a detalles como la edad de los residentes o los inmigrantes legales aquí en Estados Unidos, también al tipo de estudios, nivel de estudios o nivel académico, qué tan educados son estos inmigrantes, la profesión, el estado de salud, los seguros médicos, si cuentan con un seguro médico privado o público, por ejemplo, si dependen de servicios públicos estadounidenses, como por ejemplo las estampillas para las comidas, y básicamente si los inmigrantes son autosuficientes o una carga pública. A través de la ley de cargo público, la administración del presidente Donald Trump está reforzando la idea de autoabastecimiento y responsabilidad personal, asegurando que los inmigrantes tengan la posibilidad de mantenerse a sí mismos y convertirse en exitosos aquí en Estados Unidos. Nuestra regla impide que los inmigrantes que se puedan convertir en un cargo público vengan a los Estados Unidos o se mantengan aquí y obtengan una green card. Bajo la regla, ahora se encuentra que cualquier individuo que reciba uno o más beneficios públicos asignados por más de un periodo de 12 meses en el agregado, dentro de un periodo de 36 meses, por ejemplo, uno o dos beneficios en un mes cuenta como dos meses. Una vez pongan en la balanza todos estos factores, depende de la edad, la profesión o el tipo de servicios públicos que utilice el inmigrante, el agente de servicio de inmigración y aduanas valorará si cada punto es positivo o negativo. Al final harán una suma y depende de cuántos puntos acumule este inmigrante, si son negativos o más los positivos, pues ahí decidirán si le aceptan o le niegan una petición de asilo o de residencia aquí en la Unión Americana. Es una ley que está en vigor hacia alrededor más de 100 años, pero que nunca había sido fuertemente aplicada y ahora la administración de Trump hará que entre en vigor en los próximos 60 días a partir del 15 de octubre. Esa es toda la información que tenemos desde la Casa Blanca. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Emiliana, gracias por tus reportes de la capital estadounidense. El gobierno de Trump también está considerando eliminar algunos privilegios con los que cuentan los ciudadanos cubanos en la Unión Americana. El programa de reunificación familiar estaría bajo revisión del Departamento de Inmigración. Esto complicaría aún más la situación de los ciudadanos de la isla que buscan emigrar en Miami. Paola Serna tiene el reporte. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, este programa de reunificación familiar de los cubanos es también conocido como Parol. Da la posibilidad a los cubanos que ya sean residentes de los Estados Unidos de pedir a sus familiares, trátese de hermanos, de padres o hijos que aún se encuentren en la isla, con el beneficio de que una vez aprobado el Parol puedan venir a esperar los papeles aquí a territorio estadounidense. Es decir, no deben esperar por un tipo de visa especial. Este programa de acuerdo con el Departamento de Inmigración y Aduanas se encuentra actualmente en revisión, lo cual pudiera ser un nuevo factor que elimine la llegada de inmigrantes cubanos a los Estados Unidos. El Parol, el Advance Parol o la reunificación familiar se hizo porque los cubanos se tiraban al agua, los haitianos se tiraban al agua para venir para acá porque la cuota, por ejemplo, la cuota de hermanos son 15 años, la cuota de hijos casados son 12 años, la cuota de hijos solteros eran 4 y 5 años. O sea, lo que se demora. Exactamente. Entonces, ese proceso te agilizaba poder llegar al país con un Parol por humanidad. Pero, ¿qué pasó? Ya se están dando cuenta que la gente que llegaba aquí con ese Parol iban derechito a pedir ayuda, iban derechito a pedir todo tipo de beneficio, número uno. Y número dos, ya no hay necesidad de eso porque ya la gente no se tiran al agua. Una posible eliminación del programa de Parol para los cubanos dejaría en el mismo nivel a los ciudadanos de la isla que intentan venir bajo peticiones familiares a los Estados Unidos que harían básicamente igual que el trámite que realizan inmigrantes de otros países. Desde que cerraron el consulado americano en Cuba, ya esto, esta reunificación familiar paró. Ya paró. Porque, ¿qué pasaba? Que venían con la base de la petición que les habían hecho, pero se quedaban aquí y cogían la residencia por la ley de ajustes. Y al coger la residencia por la ley de ajustes, no necesitaban un afite de grosopor. Eras elegible para todo tipo de ayuda pública. Y ahí es donde se cansó la gente. Todos los cubanos que están esperando por la residencia. Los de aquí no, los que están en Cuba esperando por la residencia. Vas a tener que esperar la cuota completa. O sea, si te reclamó tu mamá y tú eres casada, vas a tener que esperar 11 años. Si te reclamó tu hermano, vas a tener que esperar 14 años. ¿Qué es lo que espera todo el mundo? Es lo que espera el venezolano, el colombiano, el nicaragüense. Es lo que espera todo el mundo. Hasta este momento no se sabe si la revisión del programa de reunificación familiar de cubanos afectaría a cada una de las categorías familiares. Es decir, si las personas que resultarían mayormente impactadas ante esta posibilidad incluirían a los padres e hijos que son denominados las categorías primarias de las solicitudes de inmigración. La información desde Miami, Paola Serna para NTN24. Paola, muchas gracias por tus reportes de Florida. Aquí hacemos una pausa. Siguen las dudas sobre las circunstancias alrededor de la muerte del multimillonario Jeffrey Epstein, acusado por la justicia de Estados Unidos de tráfico sexual de menores. La oficina de medicina forense de la ciudad de Nueva York asegura que todavía necesita más información antes de decretar la causa del fallecimiento. Tienen que esperar lo que dice el examinador médico, ¿no? La autopsia es sumamente importante porque va a determinar si era accidente, si fue a propósito, si era también hasta un homicidio, asesinato. Después de eso van a ver quién estaba de turno ese día o esa noche, esa tarde, lo que sea, y también averiguar quién era que retiró esa orden y si era un psicólogo, psiquiatra o un individuo del sistema correccional de allí donde estaba el señor Epstein. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los saludos desde esta región del noroeste de Colombia. Ayer a las 3 y 17 minutos de la tarde, hora colombiana, aquí en el aeropuerto regional Olaya Herrera, el júbilo de la clausura del desfile de los silleteros en el marco de la Feria de las Flores, uno de los eventos de las ciudades capitales más importantes del país, terminó en tragedia. Mientras los silleteros desfilaban por las calles, paralelo a esto, dos helicópteros Black Hawk de la Fuerza Aérea Colombiana hacían una exhibición. Dos suboficiales adscritos al comando de combate número 5 de la Fuerza Aérea Colombiana ondeaban la bandera de Colombia, pero sorpresivamente se descolgaron, cayeron al vacío y fallecieron. Hace tan solo minutos la institución se ha pronunciado y ha dicho que se solidariza con las familias, con la institución también, con una tragedia que se ha filtrado en la ciudad y que ya iniciaron las investigaciones pertinentes. Yo siento impotencia, siento mucho dolor y siento mucha rabia. Sebastián Gamboa, técnico cuarto, es otra de las víctimas de este accidente que ocurrió mientras se finalizaba justamente la clausura del desfile de los silleteros en el marco de la Feria de las Flores. Él junto a su compañero Mosquera llevaban con honor la bandera de Colombia cuando cayeron en la pista de aterrizaje del aeropuerto regional Olaya Herrera. Muchos de los empleados incluso corrieron para auxiliarlo, pero fue imposible. Un muchacho bueno, amante del trabajo, llegaba aquí a la casa, nos colaboraba. Todo lo mejor era él, todo. Por eso se murió, porque las cosas buenas no duran. Yo lo crié a él, él llegó a los nueve días de nacido acá. Yo lo crié, soy la abuela y soy la mamá de él. Se fue a los 16 años a estudiar a la Fuerza Aérea, a Madrid, Cundinamarca, por medio del ICETES, porque nosotros no teníamos la plata. Estaba pagando su carrera con su sueldo y lo más que yo le pude colaborar a él para que pudiera estudiar, hiciera sus cursos. Todo lo mejor era mi muchacho, todo, todo lo mejor. Hace minutos el gobierno local se pronunció y aseguró que este no es un evento asociado a la Feria de las Flores y que la Fuerza Aérea Colombiana es autónoma en estas exhibiciones aéreas, que no es la primera vez que se ejecutan durante una celebración o una clausura como esta, que ya llevaba 10 días en estas fiestas tradicionales de Medellín, Antioquia. Nosotros, por lo pronto, nos despedimos desde esta región del noroeste de Colombia. Continúen ustedes en el Centro Internacional de Noticias. Vamos a agradecer este reporte y hoy justamente los compañeros y amigos en la Fuerza Aérea de uno de los héroes que murió el día de ayer aseguran que antes de su caída puso la mano en su frente para despedirse con el gesto representativo del honor militar. La imagen ha sido ampliamente comentada entre los integrantes de la Fuerza Aérea Colombiana y aunque nadie podría confirmar con certeza lo que ocurrió en los últimos segundos, este último gesto del uniformado será recordado para siempre por sus allegados. Mientras los familiares de los militares piden que se esclarezcan las causas de esta fatal caída, cobra fuerza la hipótesis de que el nylon de una cometa haya cortado la soga que sostenía a los uniformados. A esta velocidad, este tipo de material puede convertirse en una cuchilla. En cuanto al sistema que se utilizaba, este es un sistema SPICE, es un sistema, una cuerda, una soga que es en 95% elaborada en nylon y en 5% material de algodón. Es una cuerda suficientemente resistente y elaborada para este tipo de misiones, de operaciones, con una resistencia en su punto de anclaje al helicóptero de hasta 29 mil libras y la cuerda en toda su longitud tiene una resistencia de 10 mil libras. Esta cuerda tenía 10 anclajes para 10 hombres armados y equipados. En esta oportunidad solamente llevaba a dos hombres sin armamento, sin equipamiento que estaban sosteniendo la bandera de Colombia. La cuerda tiene aproximadamente una longitud de 50 metros y encontramos que la cuerda se encuentra cortada entre el helicóptero y los comandos. Se hizo abrir fuego en una mezquita en Noruega. Hace dos días acudió este lunes a la corte Philips Manzous, de 21 años. Se presentó ante juez con el rostro golpeado, con múltiples rasguños en el rostro y en el cuello. El joven no habló, haciendo uso de su derecho a permanecer callado. Se mostró sonriente. Manzous fue arrestado el mismo sábado, el día en que ocurrieron los hechos en la ciudad de Oslo. Uno de los feligreses de la mezquita lo redujo inmediatamente. Una persona resultó herida. El incidente es investigado como un acto de terrorismo. Este joven también es sospechoso de haber asesinado a su hermanastra de 17 años. Operativo de búsqueda en el suroeste de Suiza. Un hombre de 37 años y una niña de 6 desaparecieron en medio de una tormenta que se registró el fin de semana en Chamosón. La policía presume que se trata de padre e hija. Fueron vistos por última vez luego de que el vehículo en el que se encontraban fuera arrastrado por una corriente de lodo y agua en el cantón de Valés. La fuerte tormenta sigue causando estragos en India. Al menos 147 personas han perdido la vida y cientos de miles han sido evacuados en tres estados del país a causa de las inundaciones y deslizamientos de tierra. El temporal también ha afectado el hábitat de los animales. Como se observa en este video, este cocodrilo se ha refugiado en uno de los tejados de las casas luego de que su pantano quedara anegado. Escarra responderá a esta propuesta que hace Piñera. Vamos a ver cuál sería. O se juntan todos y lo hacen. Claro, vamos a agradecerles a todos su sintonía con el informativo NTN24, el canal de las Américas. Los invitamos a que sigan informados en Twitter, arroba NTN24 y recuerde consultar todas las noticias en ntn24.com. Feliz tarde.